De esta manera los jugadores del equipo de primera división de Pérez Celedón compartieron con los niños quienes entrenan en la filial del equipo en la comunidad de Pejivalle, esta filial ya tiene un año. La intención del equipo es compartir con los pequeños y motivarlos a que apoyen a los guerreros del sur.